La inseguridad en el Cesar sigue sin dar tregua. Uno de los más recientes casos ocurrió este fin de semana, en donde el tío del alcalde de Becerril, Bonifacio Machado Cruz, de 75 años, fue víctima del hurto de su camioneta en carretera del municipio de La Jagua de Ibirico. El adulto fue interceptado por varios sujetos armados que, además, lo retuvieron por varias horas. Lo amordazaron y dejaron abandonado en una zona enmontada, de donde logró salir horas después en busca de ayuda. La información fue confirmada por el alcalde de Becerril, Raúl Machado, quien agregó que los hechos sucedieron cuando el adulto mayor salía de su finca Salsipuedes, ubicada en la vereda La Reforma, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Detalló que el hecho ocurrió a las cinco de la tarde del pasado viernes, y su pariente logró desamarrarse con ayuda de un trabajador que lo acompañaba para luego llegar a la zona poblada en busca de ayuda. El alcalde, además, dijo que también se le llevaron sus pertenencias, el producido del queso y la camioneta Mazda color blanco, placas SOZ 264, la cual no ha sido recuperada por las autoridades. Del caso tiene conocimiento las autoridades como Ejército Nacional, la Policía Nacional, cuyo personal inició las investigaciones pertinentes. Lamentable, lamentable que se sigan dando estos secuestros. Ya hay cinco o seis secuestrados en este momento en el departamento de Cesar. No es posible que sigan secuestrando. Para nosotros, para mí personalmente, es inadmisible los secuestros. No más secuestros en Colombia. Y no es entregándole dinero al ELN que se va a reformar. No, señor. Hay que buscar una política diferente a la que se está planteando en la Mesa de Paz en Cuba. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias! ¡Gracias!